Un siervo del Señor que hace tan solo días partió a la presencia del Señor, Alec Mottier, él es un experto en el Antiguo Testamento y él escribió la suposición de que podemos disfrutar de los estándares y beneficios cristianos sin el compromiso cristiano está en boga hoy día. Ajeo es un tratado para nuestros tiempos, él está diciendo hay algo que Ajeo puede enseñarnos a nosotros que combate algo dominante del día de hoy, queremos los beneficios del cristianismo sin el compromiso que significa la fe cristiana y como Ajeo en un aspecto particular combate ese espíritu de la época. Y estudiar porciones del Antiguo Testamento muchas veces resalta de una manera singular cosas que conocemos en el Nuevo Testamento pero que lo plantea de una forma muy vívida y en este caso donde vamos a ver al pueblo de Dios siendo exhortado a la reconstrucción del templo encontramos este tipo de confrontación. Otro autor Michael Williams hablando del tema ya del libro él dice que Dios dirige a su pueblo en este libro a dar prioridad a él y a su casa y recibir de esa forma su bendición. Nosotros no encontramos tanto así en el Nuevo Testamento el punto de la bendición que alcanza al pueblo por la obediencia pero en el Antiguo Testamento es un tema dominante lo hemos visto ya en los profetas que hemos estado estudiando en los últimos meses pero sabemos que eso viene aún desde el Pentateuco la promesa de bendición si el pueblo se mantenía fiel al pacto y una vez más vamos a ver ese tema relucir en este libro de Ajeo. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Ajeo? ¿De qué estamos hablando en cuanto al contexto en que escribió el profeta? Bueno Ajeo profetizó por un periodo muy breve de tiempo que fueron unos cuatro meses aproximadamente a comparación con otros de los profetas es un tiempo relativamente breve para luego dar paso al ministerio de Zacarías y lo hizo cuando gobernaba Darío sobre Persia mientras Sorobabel era gobernador de Judá y cuando Josué fungía como sumo sacerdote o sea que tenemos una ubicación histórica bastante precisa por estos personajes que menciona el libro hasta el surgimiento del imperio Medo-Persa la práctica de los imperios anteriores era llevarse cautivos a los pueblos dominados exiliar a los pueblos conquistados pero los persas revirtieron esa medida y por eso es que nos encontramos con un ciro dando la orden que permitía a los judíos regresar a su tierra que leemos en el libro de Esdras en ese instante unos 500 mil judíos hicieron ese viaje según Esdras capítulo 2 versículos 64 y 65 Ciro conquistó Babilonia en el 539 antes de Cristo y el edicto dando ese permiso de retorno fue un año después en el 538 ya para el 536 el primer grupo había comenzado la reconstrucción del templo de Jerusalén para fines de ilustración hay una placa que tiene pues allí al rey Darío sentado junto con su hijo el príncipe Jerjes detrás de él en pie simplemente para traerles algo de la época dice el autor Roger Crookes que he citado bastante en este curso pronto enfrentaron grandes retos y eso lo vimos cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemias como ellos se proponen reconstruir el templo pero no fue una tarea fácil no fue sin obstáculos y sigue diciendo en la mayoría de las edificaciones estaban en ruinas y la tierra había estado sin cultivar por unos 70 años la clase más pobre no había sido deportada por lo que durante el exilio reclamaron los derechos de ocupación de la tierra cuyos dueños habían sido llevados a Babilonia negociaciones legales complejas tomaron lugar para restaurar la tierra a sus dueños legítimos y compensar aquellos que habían cuidado de ella por los últimos 70 años creando tensiones en la comunidad judía que se quedó durante tantos años además de esto sus vecinos veían a los exiliados que retornaron como una gran amenaza y comenzaron a hostigar e intimidarles o sea lo que está diciendo es y claro lo vemos esto en los libros de Esdras y Nehemias ellos tuvieron mucha oposición para llevar a cabo el trabajo de la reconstrucción pero como parte del problema no era solo externo sino también interno por como la tierra que había sido tomada de los que se fueron en el exilio por los pobres ahora de quien pertenece a quien pertenecía y ellos tuvieron que llegar a tener negociaciones para lidiar con esta situación y es lo que pasa en algunos países donde ha habido expropiación de tierras y luego cuando hay cambios de gobiernos hay situaciones de conflicto como esa espera que ocurre en algunas de las naciones que hoy tienen sistemas de gobierno que expropiaron tierras y hay personas que solamente esperan el momento para poder reclamar parte de esas cosas y podemos esperar conflictos ellos lo vivieron cuando fueron a regresaron a la tierra para hacer la reconstrucción el primer templo había sido destruido en el 587 como hemos estudiado cuando judá es conquistada por los babilonios y ellos ahora estaban edificando uno nuevo para reemplazarlo pero eso que comenzó con entusiasmo y uno puede identificarse con el entusiasmo que ellos tenían al poder por fin tener un templo para ellos adorar a Dios pronto aminoró el ritmo debido a esos inconvenientes que fueron surgiendo de fuera y de dentro como les decía y la obra quedó detenida por más de 15 años o sea que se pueden imaginar a ellos pasando por aquel lugar y encontrándose sencillamente con un trabajo que comenzó pero no terminó precisamente dando una dirigiéndonos a una iglesia en Bolivia en esta semana pasada pasamos por una edificación que sencillamente se quedó por la mitad porque se metió mucho dinero en un lugar que después era se descubrió no era adecuado para construir y muchísima gente perdió dinero y el hermano que iba conduciendo me dijo yo por poco invierto en ese lugar pero queda eso como un monumento al pasaje que dice que no se calculan primero los costos antes de hacer la edificación y ellos me imagino que podían tener una sensación similar cuando pasaban por el templo y habían pasado 10 años 12 años 15 años y la obra no había podido continuar eso desanima y los judíos estaban desanimados y que nosotros venimos aquí nos dan permiso para reconstruir y sencillamente no podemos llevar a cabo la obra y es ahí donde Ajeo entra en acción es aquí donde nosotros vemos a Dios enviando a su profeta para animar a su pueblo a llevar a cabo la reconstrucción permítanme mostrarles el cuadro de que yo les había compartido anteriormente de los profetas menores la hemos estudiado hasta acá los nueve profetas menores que estuvieron ministrando antes del exilio con Ajeo nosotros estamos comenzando a estudiar los profetas post exílicos o sea los que ministraron después del exilio y el que vemos iniciar esta labor es precisamente el que estamos estudiando hoy el profeta Ajeo él llega entonces a ayudar a animar al pueblo en la obra de reconstrucción y eso me lleva a decir algo con respecto a la estructura del libro la estructura del libro que es lo que contiene el libro de Ajeo bueno el libro gira alrededor de cuatro discursos o mensajes que Dios envió al pueblo a través del profeta Ajeo si nosotros vemos el capítulo 1 versículo 1 encontramos la siguiente frase vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo y lo que sigue a continuación era ese mensaje que Dios le había dado esa misma frase se repite en el capítulo 2 versículo 1 vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo y luego el mensaje también aparece una frase muy similar en el versículo 10 vino la palabra del Señor al profeta Ajeo y luego en el versículo 20 y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ajeo el día 24 del mes o sea que es la segunda vez en ese día que también hay un mensaje o sea que el libro se puede dividir claramente en cuatro mensajes que Dios reveló al profeta Ajeo para comunicarle al pueblo y tiene la fecha o sea nosotros encontramos en cada una de esas introducciones al mensaje cuando fue que ocurrió y por eso podemos tener una idea precisa de que el ministerio de Ajeo duró cuatro meses en ese aspecto y aún podemos afirmar que fue desde el 29 de agosto al 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo observando eso entonces podemos proponer con esos cuatro mensajes el siguiente bosquejo encontramos en el libro de Ajeo primero una exhortación y reto a la reconstrucción del templo no sé si ok ahí está una exhortación y reto a la reconstrucción del templo versículos 1 al 15 del capítulo 1 luego una reconfirmación de la encomienda divina capítulo 2 versículos 1 al 9 después una explicación de juicio y una promesa de bendición capítulo 2 10 al 19 y finalmente la sección 220 al 23 una promesa más grande que la reconstrucción del templo así que veamos cada uno de estos puntos a su vez en primer lugar una denuncia y una exhortación a la reconstrucción del templo el libro comienza con una denuncia sobre lo que estaba pasando con respecto a la reconstrucción recuerden ellos habían iniciado ese trabajo y habían que ahora entrado en una etapa de dejadez donde el templo estaba la reconstrucción del templo había sido descuidada y dice el versículo 2 del capítulo 1 así dice el señor de los ejércitos este pueblo dice no ha llegado el tiempo el tiempo de que la casa del señor sea reedificada y algo que llama la atención es la manera como Dios se dirige al pueblo o lo que dice del pueblo que frase utiliza este pueblo en otras ocasiones vamos a escuchar al señor decir mi pueblo aquí él dice este pueblo es una manera de reprensión aún en la manera como se dirige a ellos oye este pueblo este pueblo yo soy el dios del pueblo y el pueblo es mío esos son los términos del pacto y es como si aún en la manera como se dirige a ellos le estaba diciendo ustedes han quebrantado mi pacto este pueblo dice y aquí lo que estaba en la mente de estos hermanos de este pueblo ellos estaban diciendo todavía no es tiempo realmente de la reconstrucción del templo es que evidentemente no es la voluntad de Dios si no nos dio el permiso pero no es voluntad de Dios de que nosotros hagamos esto todo está en contra eso significa que Dios no quiere pero obviamente Dios no pensaba así Dios está aquí denunciando la manera de pensar de ellos la manera de pensar de ellos era incorrecta a pesar de las dificultades ellos debían seguir la conclusión a la que habían llegado por los obstáculos era incorrecta Dios quería que siguieran ellos no estaban diciendo que estaban en contra de la redificación ellos estaban diciendo simplemente que todavía no había llegado el momento y mientras tanto ellos estaban dedicando el tiempo y los recursos para ellos mismos eso es lo que estaba pasando ellos no veían ningún problema en que sus casas estuvieran bien adornadas para ellos mismos habían llegado a la conclusión de que si era el momento para ellos construir sus casas y dedicarse a ellos pero no era el momento para la casa del Señor y es aquí cuando el Señor les hace una pregunta retórica en el versículo 4 ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? es una pregunta de reflexión es tiempo para esto pero no es tiempo para aquello Dios confronta a su pueblo no es así Dios nos confronta a nosotros de múltiples maneras amados hermanos y hace preguntas de la que Él sabe la respuesta obviamente y de la que aún Él sabe que nosotros sabemos la respuesta pero nos pone a pensar nos pone a pensar Él quiere que su pueblo piense en dos ocasiones les hace mención de que ellos estaban más preocupados por sus propias casas lo vuelve a hacer en el versículo 9 todas las dificultades del retorno y de los obstáculos que ellos tenían allí una vez han regresado a la tierra eso no les impidió trabajar en sus casas y terminar bien sus casas y lo que el Señor les está mostrando era que sus prioridades estaban trastocadas las prioridades que ustedes tienen no son mis prioridades les está diciendo el Señor ¿para qué Dios creó a este pueblo? ¿para qué lo formó? y es algo de lo que Dios se encargó de repetir una y otra vez al pueblo de Israel yo te formé yo te hice yo te saqué de la tierra de Egipto y dice yo te saqué para que tú me sirvas y me adores Dios se lo decía a ellos de hecho en Éxodo capítulo 4 les dice antes del Éxodo les dice entonces dirás a Faraón así dice el Señor Israel es mi hijo mi primogénito y te he dicho deja ir a mi hijo para que me sirva o sea el argumento de Dios a Faraón para que deje ir a su pueblo es que ese pueblo me va a servir me va a adorar a mí sin embargo Dios les está diciendo pero ustedes ahora están equivocados ustedes ahora están viviendo por ustedes mismos ustedes no están cumpliendo el propósito para el cual yo les formé a ustedes permítame citar a Crux una vez más aquí dice él mientras escuchamos nos damos cuenta de que el pueblo de Dios padecía de un viejo mal la idolatría aunque no había imágenes de Baal o similares en Jerusalén porque habían aprendido la lección de que las imágenes no eran buenas o sea lo que había pasado con el exilio y la destrucción por lo menos les había enseñado esto las imágenes no son buenas pero eso no quitaba la idolatría de sus corazones que es lo que está diciendo él dice los judíos estaban adorando a un ídolo mucho más siniestro a ellos mismos mientras el templo todavía estaba en ruinas la gente estaba construyendo casas para sí mismos gastando todo su tiempo energía dinero y creatividad en sus propias casas mientras descuidaban la casa de Dios y a través de Ajeo el Señor les hace un llamado a la reflexión y tanto en el versículo 5 como en el versículo 7 les dice considerad bien vuestros caminos considerad bien vuestros caminos en otras palabras examinaos a vosotros mismos y lo va a volver a decir una vez más en el capítulo 2 el Dios que nunca se equivoca en su juicio quería que ellos examinaran a sí mismo que revisaran las prioridades de sus vidas y es como si él les estuviera diciendo que está mal de la forma en que ustedes están viviendo a ver indaguen pregúntense es como si Dios les dijera miren hay algo que está mal adivinen que es hay algo que no está bien examinenlo a ver si lo descubren considerad vuestros caminos hay algo que no anda bien pero ellos tenían que verlo ellos tenían que admitirlo para poder corregir el error considerad bien vuestros caminos analícense revísense sus conductas estaban trayendo sobre ellos consecuencias muy negativas y el Señor se los dice como parte de las consecuencias de violar los términos del pacto con Dios habían venido problemas sobre ellos dicen el versículo 6 sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no hay suficiente para que os saciéis bebéis pero no hay suficiente para que os embriagueis os vestís pero nadie se calienta y el que recibe salario recibe salario en bolsa rota en otras palabras ellos iban tras el sueño americano pero lo que ellos estaban viviendo era una pesadilla imagínense siembra 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 y la cosecha no da nada el que siembra quiere cosecha el que tiene salario quiere que le rinda pero Dios dice ustedes están sufriendo lo que están sufriendo porque ustedes han violado los términos de mi pacto porque ustedes tienen las prioridades trastocadas dicen el versículo 9 esperáis mucho pero aquí hay poco y lo que traéis a casa yo lo aviento porque declara el Señor de los ejércitos por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de vosotros corre a su casa por tanto por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto y llamé a la sequía sobre la tierra sobre los montes sobre el trigo sobre el mosto sobre el aceite sobre lo que produce la tierra sobre los hombres sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos en otras palabras yo estoy haciendo que el trabajo de ustedes sea infructífero porque porque cada uno de ustedes corre a su casa mientras mi casa está desierta wow habían pasado años y Dios está viendo esto y ahora Dios confronta a su pueblo o sea que la profecía para los violadores del pacto se cumplió hemos mencionado como Deuteronomio capítulo 28 les había advertido a ellos cuando les decía en los días de Moisés sacarás muchas semillas al campo Deuteronomio 28 38 pero recogerás poco porque la langosta la devorará plantarás y cultivarás viña pero no beberás del vino ni recogerás las uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivos por todo tu territorio pero no te ungirás con el aceite porque tus aceitunas se caerán o sea Dios mismo dice se coloca en contra del trabajo de su pueblo para ellos no vivir de aquello a lo que tanto se dedican yo voy a maldecir vuestros esfuerzos y el Señor les hace un llamado a hacer las frutas hacer las obras que son fruto del arrepentimiento les llama a considerar sus caminos a examinarse a sí mismos y luego les dice en el versículo 8 subida al monte traed madera y redificado el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado dice el Señor hagan la obra de reconstrucción dedíquense a lo que ustedes tienen que hacer busquen la madera no para vuestras casas para mi casa y yo voy a ser glorificado y yo voy a estar agradado Dios les está dando la oportunidad para hacer frutos dignos de arrepentimiento y vemos entonces que la respuesta fue positiva tanto los líderes como el pueblo respondió al llamado y dice en el versículo 12 y Sorobabel hijo de Salatiel el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta como el Señor su Dios le había mandado y temió el pueblo delante del Señor se dispusieron corregir sus prioridades y dedicarse a la construcción del templo esa promesa y Dios le promete su presencia y esa promesa de su presencia era una confirmación de que él continuaba fiel al pacto que él había hecho con ellos obviamente la respuesta del Señor no se hizo tardar el Señor entonces responde positivamente y manifiesta eso su presencia pero también dice y voy a despertar el espíritu de Sorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo pueblo le dicen el versículo 14 y de manera inmediata proceden y reinician la construcción Dios puso un celo en todos ellos por haber respondido positivamente Dios puso ánimo en ellos para poder dedicarse a la obra del Señor ven como nosotros cuando manifestamos sensibilidad espiritual nos arrepentimos de nuestra de nuestras prioridades trastocadas el Señor da fuerzas para que podamos llevar a cabo su voluntad él mismo dice yo puso ese espíritu en ellos entonces verles a ellos reaccionar de esa manera hace que Dios les prometa su presencia pero obviamente no era simplemente el hecho de que él está ahí es la presencia de que yo voy a bendecir lo que ustedes hagan yo voy a estar con ustedes en ese sentido hermanos el libro de Ajeo nos deja una importante lección y es saber que Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas es fácil decir en teoría cuáles son las prioridades correctas y otra cosa es vivir según esas prioridades una cosa es que pongamos por ejemplo la prioridad del matrimonio o de la familia por encima del ministerio de la iglesia porque ciertamente nosotros dice el mismo señor si un pastor por ejemplo no tiene su casa en orden no puede gobernar su casa como puede gobernar la casa de Dios hay una prioridad en la familia en ese sentido pero otra cosa muy diferente es hablar de prioridades cuando se trata de Dios nada puede competir con el lugar que le corresponde al señor absolutamente nada y en ese caso el profeta no estaba haciendo un llamado a que el pueblo descuidara a su familia miren descuiden su familia descuiden su casa dedíquense a la cosa del señor no no era eso era sencillamente diciendo pongan a Dios en su justo lugar y sabemos cuál es el primer gran mandamiento y sabemos también que Jesús quiere que nada compita con el amor que debemos tener hacia él si alguno ama padre madre hijo más que a mí no es digno de mí recuerdan el llamado a considerar bien nuestros caminos nos cae bien a nosotros también realmente nosotros estamos colocando a Dios en el primer lugar yo no estoy preguntando si ustedes se saben cuáles son las prioridades yo sé que ustedes se las saben es si tú ahora con tu vida estás colocando a Dios en primer lugar si Dios es primero en tu vida y hermanos hay un edificio en el que todos nosotros debemos estar involucrados y es el que Pedro habla en primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5 donde dice Pedro que nosotros somos piedras vivas del edificio vivo en la que Cristo es la piedra angular y somos todos nosotros responsables en ver ese edificio edificado para la gloria de nuestro Dios y cada uno de nosotros tiene una parte que hacer y una parte que es afectada cuando nosotros colocamos a Dios en segundo tercero quinto décimo lugar hermanos Dios no merece ni siquiera el segundo lugar Dios quiere el primero Dios quiere Dios quiere la parte principal de tu corazón y que tú le ames con todas tus fuerzas y con toda tu alma no con una parte y Ajeo nos enseña esto pero en segundo lugar nosotros encontramos en Ajeo una reconfirmación de la encomienda divina en los versículos 1 al 9 del capítulo 2 dice en el versículo 1 del capítulo 12 el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo diciendo habla ahora a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y al remanente del pueblo diciendo quien ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera y como lo veis ahora tal como está no es como nada a vuestros ojos los ancianos entre el pueblo todavía recordaban la gloria del primer templo o sea los más mayorcitos recordaban la gloria del primer templo y al ver la nueva edificación se llenaron de nostalgia y empezaron a hacer comparaciones y el pesimismo se tornó en un peligro en ellos y en los demás y es en ese contexto que el Señor procede a decirles que la gloria del nuevo templo superaría la gloria del anterior dice el versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dice el Señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el Señor de los ejércitos está apuntando obviamente al futuro ahora que tan al futuro está señalando cuando se cumplió esta promesa era que esa edificación iba a ser tan gloriosa que iba a superar por mucho el primer templo no yo no creo que es eso lo que está diciendo yo creo que está haciendo referencia como dice crux que desde la perspectiva del nuevo testamento esta profecía encuentra cumplimiento en Cristo cuando entra a este segundo templo y devuelve así la gloria de la presencia del Señor al templo Cristo mismo entrando a ese lugar y más aún cuando vemos que Cristo mismo se describe como el templo destruir este templo y yo lo rectificaré en tres días recuerdan hablando de su propio cuerpo Cristo el templo y luego la iglesia es su templo ese templo es más glorioso lo que el nuevo pacto iba a traer en términos de templo es muchísimo más glorioso y le estaba diciendo a ellos ustedes no despreocúpense que la obra que yo estoy haciendo va a descollar por mucho todo lo que ustedes han conocido en el versículo 25 perdón los versículos 6 y 7 son citados en Hebreos capítulo 12 y nos demuestra que la promesa no se está refiriendo meramente a un templo físico en ese pasaje que se cita dice Hebreos 12 25 mirad que no rechacéis al que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo quien es ese Jesús el mensaje de Jesús es más excelente y dice entonces y cita aquí las palabras de Ageo su voz hizo temblar entonces la tierra pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles en otras palabras yo no me estoy hablando nada más de un templo terrenal yo estoy hablando de algo espiritual por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia nuestro Dios no es digno de menos reverencia y temor que en el antiguo testamento lo que nosotros hemos recibido es muchísimo mayor el mismo profeta Ageo lo dice la gloria superará la que ustedes han visto y ustedes recuerdan el asombro de las personas cuando veían ese templo lleno de la gloria de Jehová y hermanos lo que nosotros vemos a través de los ojos de la fe hoy es muchísimo más glorioso eso es lo que está diciendo el profeta no es nada más y nada menos que Cristo no es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo dice wow miren que no rechaceis al que habla es Cristo quien está hablando no es Moisés no de todas las naciones vendrían y adorarían en este nuevo templo la adoración de los magos en Mateo capítulo 2 es parte de ese cumplimiento y lo que tenemos en Hebreos 10 19 al 22 es también parte de este asunto dice puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe como a través de ese camino que Cristo inauguró por medio del velo que es su cuerpo dice puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios la casa de Dios una casa espiritual edificada entonces acerquémonos acerquémonos pero en tercer lugar capítulo 2 versículos 10 al 19 Ajeo nos da una explicación de juicio y una promesa de bendición una vez más vino la palabra del Señor al profeta Ajeo diciendo o sea que Dios otra vez da otro mensaje dice un autor el pueblo pensaba que si construían sus casas cerca del templo ellos serían santos en lugar de ello profanaban el templo con sus vidas inmundas muchos piensan que si simplemente pasan tiempo en la iglesia recibirán la bendición de Dios en lugar de ello sus vidas no santas afectan el ministerio de la iglesia que es lo que está diciendo bueno ellos pensaban que la santidad puede ser contagiosa que si yo estoy cerca de gente santa se me pega la santidad si yo estoy en un lugar santo se me pega la santidad entonces ellos podían decir vamos a construir la casa de nosotros cerca del templo y así nosotros vamos a recibir esa bendición estamos cerca del templo y entonces el Señor les habla oigan lo que dice en el versículo 11 del capítulo 2 así dice el Señor de los ejércitos y le presento un caso pide ahora instrucción a los sacerdotes si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento quedará ese consagrado y los sacerdotes respondieron y dijeron no respuesta correcta y dijo a Jeo entonces si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas quedará inmunda respondieron los sacerdotes y dijeron una respuesta correcta quedará inmunda entonces volvió a hablar a Jeo y dijo así es este pueblo y así es esta nación delante de mí declara el Señor y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es no la santidad no es contagiosa pero la inmundicia así y vuestras vidas mundanas están afectando la obra de Dios wow dicen ah ustedes quieren argumentación con teología Dios les trajo teología quieren principio a través de la reglamento del templo les trajo principio a través de la reglamento del templo les dije ustedes están contaminando mi obra y hermanos es un punto importante a nosotros aprender en cuanto a la mundanalidad la Biblia describe que el mundo ensucia el mundo contamina Santiago capítulo 1 la religión pura y sin mácula es mantenernos libres de ese sucio del mundo y ellos estaban afectando la obra del Señor ellos tenían delante de sí una gran decisión que tomar volver a sus propios asuntos y recibir la consecuencia de sus pecados sin fidelidades o decidirse de corazón hacer la voluntad de Dios y vuelve y les dice consideren vuestros caminos capítulo 2 versículo 15 ahora pues considerad bien esto de hoy en adelante antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor y luego les dicen el versículo 18 pero considerad bien esto desde hoy en adelante piensen bien como están ustedes como están vuestras prioridades y una versión de esto en el Nuevo Testamento es Mateo 6 33 cuando nosotros se nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas cuáles son todas estas cosas comida y vestido como dice el Señor en Mateo 6 cosas por las que los hombres se afanan dice ustedes no se afanen por estas cosas vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros pero ese afán nos impide dedicarnos aquello a lo que debemos dedicarnos y la obra de Dios sufre consecuencias dice Daniel Hayes en el libro el mensaje de los profetas las prioridades trastocadas del pueblo y su descuido en cuanto a la adoración a Yahvé les habían contaminado haciendo que toda su adoración de segunda categoría estuviese inmunda ante el Señor no el Señor no es objeto de segunda categoría el Señor tiene que estar primero finalmente los versículos 20 al 23 del capítulo 12 estos últimos cuatro versículos del libro son gloriosos Dios le habla directamente a Zorobabel dice el versículo 21 le dice yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones mostrando Dios su soberanía y luego le dice en aquel día versículo 23 declara el Señor de los ejércitos te tomaré a ti Zorobabel hijo de Salatiel siervo mío declara el Señor y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido declara el Señor de los ejércitos quien era Zorobabel un descendiente de David y lo que Dios está diciendo aquí yo voy a cumplir lo prometido voy a levantar un descendiente de David que reinará para siempre y Dios promete que él iba a ser un anillo de sello yo puse una foto de los anillos de sello para que ustedes tengan una idea estos anillos que usaban los reyes y los gobernantes cuando se quería confirmar algo que algo venía del Señor Dios está poniendo su sello de aprobación sobre Zorobabel pero lo que está diciendo es un sello de aprobación sobre mi siervo David y quien es el siervo final que vendría de la línea de David si no nuestro bendito Señor Jesucristo como profetizado estaba en Isaías 11 1 brotará un retoño del tronco de Isaí y su vástago y un vástago de sus raíces dará fruto y veremos que Zacarías vuelve y habla de ese renuevo en su libro pero el punto es que había ocurrido con el abuelo de Zorobabel que Dios dice yo me quité el anillo de sello y lo boté hablando de Conías o Jeconías o Joaquín que son los nombres que se usan para hablar de él una profecía que estaba en Jeremías capítulo 22 que no tengo el tiempo de ahora meterme en ello pero Dios dijo yo voy a quitar ese rey pero contigo Zorobabel yo garantizo que contigo es diferente y yo te haré un anillo de sello y te mantendré allí como garantía de que yo cumpliré la promesa dice Cruz con el decreto de Ciro permitiendo el regreso de los judíos a casa con la reconstrucción del templo y con el gobierno de Zorobabel el líder davídico una nueva era fue inaugurada pero estos eventos solo eran una señal de lo que estaba por venir Jesús aparecería como el verdadero templo para gobernar sobre el pueblo de Dios por medio de su espíritu a través de su palabra y llevarnos de regreso a casa por medio de la cruz del exilio de nuestro pecado pero aún estas cosas son solo un paso hacia la consumación final de todas las cosas cuando todo será hecho nuevo y la morada de Dios estará con los hombres en una ciudad rica más allá de toda descripción donde no de toda lágrima será enjugada de nuestros ojos hermanos una promesa impactante de que Dios estaba haciendo algo con Zorobabel en ese tiempo de que Dios traería a su hijo Jesús a entrar en el templo y sería el mismo ese templo con su cuerpo y que luego el mismo vendría a ser nuestro templo en el reino celestial una bendita profecía y luego lo que encontramos para hablar y mencionar solo a Jesús en el libro de Ageo como Zorobabel aparece en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo Mateo 1 11 y 12 Lucas 3 27 el cumplimiento de las profecías de que Dios levantaría a alguien un reino eterno de David no David el que conocemos en las historias del Antiguo Testamento uno de la línea de David ese reino puede ser ningún otro que nuestro Señor Jesucristo se cumplió una parte con Zorobabel una parte con la encarnación pero hermanos esperamos la consumación cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria mi pregunta es lo estás tú esperando estás tú edificando el pueblo de Dios el edificio de la casa de Dios no ya hecha de materiales físicos sino de un material espiritual estás tú formando parte de esa edificación y creciendo para que cumpla la misión que le ha sido encomendada a la iglesia quiere el Señor concedernos no tener prioridades trastocadas sino colocar a Dios en su justo lugar en nuestras vidas porque sólo así seremos de bendición y recibiremos su bendición un saludo a Dios o 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 o Gracias por ver el video.